Hace tantos domingos que te espero Hace tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Un domingo sin poder ir a la cancha Una echada sin poder gritar un gol Y a la noche en el café no tenemos de qué hablar Volvamos a la cancha a disfrutar Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre lo que juegan bien o juegan mal Si no fuera por el juego Su talento y su pasión Yo no podría alegrar mi corazón Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre lo que juegan bien o juegan mal Como hielo en el mundial Simplemente hay que jugar Yo hago todo, hago todo, hago sal Hace tantos domingos que te espero Hace tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Un domingo sin poder ir a la cancha Una echada sin poder gritar un gol Y a la noche en el café no tenemos de qué hablar Volvamos a la cancha a disfrutar Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre lo que juegan bien o juegan mal Si no fuera por el juego Su talento y su pasión Yo no podría alegrar mi corazón Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre lo que juegan bien o juegan mal Soy como Diego en el mundial Vamos de finta, eh Simplemente hay que jugar Yo hago todo, hago todo, hago sal Vamos, vamos, hago sal